Venga, vamos a ver los dos por igual, valiente. Ahí está él. Nos vamos poquito a poco para atrás. Vámonos. Los pies muy juntitos, señores. Seguimos, seguimos. Vámonos juntitos. Seguimos, seguimos. Un poquito a la derecha adelante. Bueno. Bueno. Seguimos para atrás, señores. Eso es. Un poquito a la derecha adelante. Bueno. Un momento a la derecha ahí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Por favor. Fui bien. Los puertos, los puertos. Hola. ¡A la derecha!